NFL, semana 2, vámonos. Los Bengos 30, 35, los Browns. Los Gigantes de Mallorca, Mallorca, sorry. Atece, 17, los Bears, los Bears, los Browns de Los Ángeles, 37, 19, los Águilas de Femagresía. Los Farquins, 39, 40, los Cowboys. Pantera de Carolina, 17, 31, los... Los, los de Tampa Bay. Los 49ers, 31, TC, los 10 de Mugan York. De Mugan York. Y Bronco, 21, y 26, los Steelers. Los Jaguares, 30, 33, los Titanes. Los Leones, 21, 42, los Green Bay. Campeones, 31, 29, los Bifines de Miami. Los... Vikingos, 11, 28, los... Los... Los Cogs. Los... Los... De Washington, 15, 30, 30, los... Cardinales de Arizona. Y... Los... Ravens, 33, 16, los... Quejanos de Houston. Y... Los Chiefs, los Jefes. 33, 20, los... Tigers de Los Ángeles. Patriotas, 30, 35, los... Los... Seahawks. Los... Los Santos, los Saints. Saints, 24, 34, los Raiders. Ganaron... Los Raiders ganaron a un equipo muy fuerte y... Y ganaron a un equipo muy fuerte, los Raiders. Un equipo muy fuerte. Y por fin ganaron a los Cowboys y... Por fin, esos fueron los sorpresas de... Los... La sorpresa fue los Raiders. Ganaron a un equipo muy fuerte. Muy fuerte. Y ya veo por otro... Otro video. Nos vemos para otra semana. Para otra semana nos vemos. Y aquí en Fueves nos vemos. Canciones de Dios en Fueves aquí. Nos vemos. Veo por otro video y... Veo por otro video. Bye, bye.